Muy buenas tardes, hoy vamos a ver algunas funciones digitales básicas pero que todo electrónico técnico ingeniero en automatización electrónica debería conocer que son las funciones contador que está acá, contador decodificador y reloj. En este entrenador digital de nuestro canal hay varias funciones, reloj 2, temporizador, interruptor, expulsador, etc. pero son circuitos totalmente independientes que están conectados en este entrenador que me permite ir mezclándolo y así estudiando el comportamiento. Lo único que se comparte es la alimentación negativa y positiva y todos los demás sus I.O. o entradas y salidas están acá y son totalmente independientes. Entonces vamos a ir mezclando y vamos a ver cómo se comportan estos circuitos a ver si los podemos entender de mejor forma para su análisis y para que ustedes lo puedan implementar dentro de sus circuitos. Así que vamos a partir con el reloj o clock. Un reloj o clock en electrónica es un generador de pulsos, no es un reloj como el que uno usa acá. Justo ahora no tengo reloj pero ustedes saben cuáles son. Entonces energicemos. ¿Cierto? Ya. Energizamos. Se me encendieron todos los monitores digitales. Se me fueron a 0,0 y acá tengo el clock encendido. Lo más probable es que esté con un pulso muy rápido. Vamos al tiro a probar. Moviéndolo. Tiene que ser con otro destornillador. Ya, con este sí. Ahí se aprecia ya que está más lento. Ahí está bastante más lento pero esa velocidad mínima igual es como muy rápida. Así que vamos a cambiarle el condensador para bajar un poquito más la velocidad. Ahí está muy lento, miren. Se fijan. Y esa es la velocidad máxima que logramos con este condensador. Y esa es la mínima. Eso es un reloj, ¿cierto? Un generador de pulso. Está generando pulsos electrónicamente por lo que no tienen rebote nada. Que nos va a servir para ver cómo funciona el contador y el decodificador. Pero antes de eso vamos a volver atrás. Volveremos atrás con este condensador. Miren, ahí se ven los pulsos bastante rápidos. Y si yo lo apuro un poco más. Ya ni siquiera se ve que pestañeara. O sea, se ve como que estuviera siempre prendido. Miren, parece hasta como que se estuviera haciendo como un tipo latido al corazón. Pero la verdad, miren, ahí está como ya parpadeando muy rápido. La verdad, no es que esté encendido. Los pulsos son tan rápidos que no se ven. Entonces, los vamos a analizar rapidito con el osciloscopio. Para ver si efectivamente hay pulsos o no hay pulsos. Ahí aparece. Ahí está el pulso, miren. Ahí apareció. Es el pulso que estamos arrojando acá. Si se fijan acá casi ni se ve, pero acá se puede apreciar. Y es bastante rápido. Si calculamos el tiempo. Nos vamos a dar cuenta de que estamos a la escala de 2 milisegundos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a achicar un poquito. Ahí sí. Para que veamos el ciclo completo. El pulso parte aquí y termina acá. Entonces tenemos... Ahora estamos a la escala de 4 milisegundos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cuadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la escala de 4 milisegundos son 6 por 4, 24 milisegundos. O sea, mi pulso dura 24 milisegundos. Si eso lo divido en 1. 1 dividido en 24 milisegundos. Es igual a... 41 Hz. O sea, se alcanza... O sea, tenemos un pulso de 41 Hz. Tampoco es tan rápido. Pero para el ojo humano sí es rápido. Tanto que se ve encendido. Si yo apuro, miren. Voy a mover un poquito acá. Vean como el pulso cambia un poquito. Lo vamos a... Miren como va cambiando. Ahí está el pulso más rápido. Y ahí está más lento. Entonces, ya nos dimos cuenta de cómo un reloj, un clock, lanza pulsos o genera pulsos de una onda bastante cuadrada. Libre de rebote. Son pulsos generados electrónicamente. Se ven bastante cuadradicos. O sea, una onda cuadrada bien aceptable. Onda cuadrada porque su tiempo en 1 es igual a su tiempo en bajo. O en 0. Alto, bajo. Entonces, listo lo que es el reloj. Pasemos al contador y contemos los pulsos del reloj. Le vamos a bajar la velocidad. Aún así es rápido, así que se lo vamos a bajar un poquito más con otro condensador. Ya no va a ser necesario el osciloscopio. Ya analizamos ya la señal de reloj, que es lo más importante. Ya. Entonces, tenemos este pulso que lo vamos a introducir al contador. Entonces, el pulso del reloj sale en el pin 3 y el contador 1 está en el aquí. Entonces, miren. Fíjense. Automáticamente me cuenta los pulsos. ¿Se ve? ¿Se aprecia bien? Hay mucha luz, pero se aprecia el número como va costando cada pulso. No quería llegar hasta ahí todavía. Me equivoqué. Pero no importa, ya que estamos ahí estamos viendo cómo va contando de uno en uno. Pero igual vamos a rescatar la señal del contador para ver cómo hace su evolución o su progresión lo que es el código VCD. Voy a tirar esta señal del contador a estos cuatro pines que están acá. Ya, entonces, miren. Estos los voy a apagar para que no molesten. Los vamos a tirar a cero. Pin 9. Y estos cuatro, bueno, no tengo espacio para tirarlos a cero. Déjenme ver si invento algo con esto. No, vamos a dejarlo ahí. No creo que molesten. Mejor los vamos a tapar. Vamos a tapar un poquito para que no los molesten. Ya, miren. Entonces, fíjense. Voy a resetear. Voy a bajar la velocidad primero del contador. Voy a resetear. Y miren, partimos en cero al tiro 1. 2, 1, 0. 3, 0, 0, 1, 1. 4, 0, 1, 0, 0. 5, 0, 1, 0, 1. 6, ahora deberíamos encenderse este 7. Ahora se llenó, pasa acá. 8. Y se repite el ciclo. Pero como estamos en BCD, en el cero ahí, se resetea y vuelve a cero. ¿Se fijan? Y si yo lo quiero apurar, le doy pulsos de reloj más rápido y lo apuro, miren. No nos permite mucho juego este condensador porque es más o menos grande. Así que, les voy a poner este más chiquitito para que veamos cómo va a ir cambiando más rápido, miren. Fíjense, miren. Y ahí va bastante más rápido la progresión. Y la puedo apurar más. Miren, va tan rápido que pareciera que estuvieran como todos encendidos al mismo tiempo, pero lo que está haciendo es este ciclo, pero cada vez más rápido. No es más que eso. ¿Se fijan? ¿Se aprecia bien? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Generando pulsos de reloj con este clock. Lo estamos tirando a este contador que está acá. este contador entrega un código que es donde estamos colgados estos cables que los tiramos a estos LED o monitores y adicionalmente tiramos esta señal al decodificador que es un decodificador de MSD a 7 segmentos. Por eso puedo generar la cuenta de 0 a 9. Y cuando llega a 9 vuelve a 0. Los contadores tienen una salida que cuando se resetean o cuando llega a su tope envía un pulso de salida y ese pulso de salida yo lo puedo meter a otro contador y así seguir incrementando la cuenta. ¿Se fijan? Cuando llega a 9 no pasa acá a 1. Es porque no los tengo conectados. Yo tengo que hacer una conexión para eso y la puedo hacer acá. Y ahí fíjense, miren. ¿Cómo me va contando esta vez? Porque uní. O sea, cada vez que este contador se llena o completa su cuenta me arroja un pulso de salida para este otro contador y así voy contando acá. Y así puedo llegar, ¿cierto? hasta el 99. Acá también se me está generando el código BCD y lo vamos a conectar para que veamos qué sucede. Y ahí le subí tanto la velocidad que esta casi ni se aprecia la secuencia pero acá se aprecia claramente 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000 por decirlo de una forma vaga, ¿cierto? Y cuando llega a 1, 00, 101 se resetea porque estamos con código BCD recuerden que el código BCD termina en 9 y vuelve a 0. Lamentablemente los números no se aprecian muy bien porque se refleja un poquitito no tengo nada oscuro ahí que ponerle que ayude a que se vea mejor. Déjenme ver si encuentro algo Ahí se aprecia mejor fíjense Entonces estamos generando un pulso de reloj que estamos contando con el contador el contador lo arroja el código BCD acá a la salida estas son las unidades y estas son las decenas y aparte lo estoy decodificando con un decodificador BCD para poder contarlo, ¿cierto? como número decimal o sea del 0 al 9 Les voy a dejar el esquemático para que vean lo que hicimos y son las herramientas básicas simples que tenemos que conocer cuando trabajamos con electrónica digital Las funciones contador, decodificador etcétera están disponibles como hardware como circuito integrado y como software dentro de PLC DCS Arduino microcontrolador etcétera tenemos que saber bien cómo funcionan y con eso hay que jugar ¿cierto? para lograr nuestro objetivo ¿cierto? qué proyecto queremos hacer o qué implementación queremos hacer ¿ya? Importante electrónica digital ¿cierto? puro 1 y 0 súper importante conocer bien el código binario saber que el código SD ¿cierto? es para transformar a números decimales como los conocemos nosotros y señal de reloj o clock es la misma que trabaja por ejemplo en el computador pues la velocidad del reloj la velocidad de la CPU que ya vamos en 2020 en el orden de los 4 GHz los procesadores más nuevos eso después espero que les haya gustado les haya servido hayan aprendido algo revisen el esquemático que les voy a dejar en la imagen y nos vemos pronto en un nuevo video y nos vemos en el próximo video